¿Qué es el Tren Maya? Estamos muy seguros y estamos muy felices y agradecidos con el Tren Maya, con la Fonavi, con Fonatur y con el presidente porque sí están cumpliendo lo que están diciendo. Amigos, amigas que nos ven a través de nuestro canal, en esta ocasión hablaremos sobre las viviendas que Fonatur ofrece a 55 familias en Escárcega, Campeche. El diseño de la vivienda, así como su construcción, está a cargo de la Universidad Nacional Autónoma de México, en coordinación con Fonatur, mismas que se ofrecieron a 55 familias que serán reubicadas. Con el paso del Tren Maya por el derecho de vía ubicado en la colonia Fertimex, en Escárcega, Campeche, El Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur, dio a conocer detalles de las casas que estarán entregando a las 55 familias que serán reubicadas. Según se informó, las personas estarán, la mayoría, en un terreno en la misma colonia, mientras que otras han elegido vivir en otras localidades del estado, pues implica mejorar su estilo de vida diaria. Las casas que ofrece Fonatur a las familias que serán reubicadas están a cargo, tanto en su diseño como en construcción, entre la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, específicamente con participación de vinculación académica y proyectos especiales de la Facultad de Arquitectura, así como Fonatur Tren Maya, combinando la ciencia y mecánica, arquitectura bioclimática con el conocimiento local. Las viviendas cuentan con dos recámaras, un baño completo, una cocina, una sala y pórticos. Este diseño, Expone Fonatur, permitirá la vida interior y exterior, mientras que en el conjunto habitacional se diseña considerando elementos de diseño universal con accesibilidad de tal modo que todas las personas puedan usarla sin importar edad o alguna discapacidad. La mejor circulación y el espacio público. Fonatur detalló que las viviendas serán construidas en un terreno de más de 5 hectáreas, el cual era parte del patrimonio administrado por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, de la extinta empresa de fertilizantes de México, un bien de la nación puesto al servicio de la gente. Las viviendas favorecerán las condiciones de habitabilidad, seguridad y brindará certeza jurídica, permitiendo a las familias tener acceso a una vivienda adecuada establecidas por ONU Habitat, propiciando el desarrollo ordenado de sus comunidades. La certeza jurídica y patrimonial de las viviendas de las personas beneficiadas será parte de la tarea de la INSUS a través de la escrituración de las propiedades. Esto es parte de brindar justicia socioterritorial a los habitantes de la región a su paso del Tren Maya. Es necesario recalcar que muchas familias ya cuentan con viviendas nuevas que han sido reubicadas ya que vivían sobre el derecho de vía por donde pasará el Tren Maya. Como vemos, el presidente de la república está cumpliendo al pie de la letra con los acuerdos de las y los ciudadanos. Veamos. Fonatur y la Comisión Nacional de Vivienda iniciaron la entrega de viviendas a las familias relocalizadas para liberar el derecho de vía del Tren Maya en Campeche. Me da mucha nostalgia porque mi papá fue 41 años ferrocarrilero. Yo crecí con las máquinas viejas, con las vías del tren, los rieles. Era nuestro diario pasar. Nos encontramos en las ex bodegas de ferrocarriles. Entonces, de repente, llegaba la gente y nos decía, oye, ¿cómo pueden dormir con los movimientos? Es muchísimo ruido. El tren lo teníamos literal atrás de la casa. Ya ni siquiera nosotros lo escuchamos. Estamos tan acostumbrados. La verdad es que crecimos con el tren. Toda nuestra familia creció con eso, no siempre con ferrocarriles. Y de repente mi papá escuchaba el ruido de la máquina cuando se jubiló y él decía, mira, hija, están llorando por mí. Hace unos meses atrás, nos avisaron que iba a haber un proyecto del Tren Maya. Y nosotros nos preocupamos mucho porque estábamos en una zona muy cercana a la vía donde va a pasar ese tren. Nos explicaron muy detalladamente cuál era el proyecto del Tren Maya. Nos escucharon, nos sentimos escuchados y eso nos dio mucha paz. Mucha paz escuchar de decir, sí, se van a tener que ir, pero no se van a ir así nada más, sin nada. Sí, es un ganar, ganar, siempre nos decían. Y eso nos hizo sentir muy, muy seguros. Y estamos muy felices y agradecidos con el Tren Maya, con la Fonave, con Fonatur y con el presidente. Porque sí están cumpliendo lo que están diciendo. En esta primera etapa se hizo la entrega de nueve viviendas. Mientras que en las próximas semanas se realizará la entrega de las llaves de su nuevo hogar a familias de Campeche. Donde empezarán a crear momentos y recuerdos. Todavía mi corazón palpita al escuchar una máquina. Imagínense hoy que vamos a tener una tecnología más avanzada, un tren moderno que nunca lo habíamos soñado. Yo siento que es una cosa muy emocionante. Que como ferrocarrilera, qué bonito que este tren llegue a nuestro territorio, que es todo el sureste. Me voy a sentir muy emocionada de haber sido parte de esta historia. Muy contenta hoy de poder estar estrenando este nuevo patrimonio con mi familia. También un tanto de nostalgia, porque pues bueno, abandonamos lo que también con mucho esfuerzo y mucha dedicación construimos. Pero pues bueno, todos los cambios son buenos, los comienzos son buenos. Así que estamos iniciando un nuevo proyecto. El Tren Maya brinda certeza jurídica y tranquilidad a las familias dentro del derecho de vía. Este gran proyecto beneficiará no solo a unas cuantas familias, sino a miles de comerciantes de la zona. Veamos algunos ejemplos de ellos. Me gusta bordar, afelpar, tejo. Yo hago vestiditos, las blusas tabasqueñas. Acá en la región Ríos casi no se conoce o no se sabe hacer. En el caso de las tiras bordadas, es parte de nuestra cultura. Creo que el Tren Maya es un gran proyecto y que ha venido, en el caso de la Vía del Triunfo, pues a tener un poco más de empleo. Porque han sido comunidades que a veces no hay empleo y mucha gente ha sabido por lo mismo. Entonces ahorita que estamos viendo este proyecto, pues aquí se está viendo que la gente está ocupándose, que tiene trabajo. Y eso es bueno, ¿no? Porque nos permite que ya la gente no salga a otros lados, que no dejen a sus hijos, que no los abandonen por irse a trabajar en otros lugares. Siento que va a ser un detonante para nuestra comunidad. Que nuestra comunidad tenga otro aspecto y se conozca. Quizá a nivel internacional, ¿por qué no? Pues hay mucha gente valiosa en la Vía del Triunfo que sabe hacer muchas cosas y que podrían vender sus productos y que la gente de otros lugares conozca nuestra comunidad. ¡Suscríbete al canal!